Bueno, seguimos acá en Westatubo, ahora vamos a ver a Franky la Pantera Vampire. Otra vez. Otra vez, tatuando a Lechumolia. Ahí lo vamos a ver. Tendría que apretar la panza el señor. ¿Qué pasó ahí? ¿Eh? ¡Apruya! Mirá, a ver los tatuajes que tenés. ¿Qué carajo te hiciste ahí? Oh, pero ¿qué opina tu mamá? A ver, 1984. Mamá, mamá, ¿qué le pasó a este muchacho? Uy, vamos a revelar el truco de Transfeliz, el tatuaje. Para todos los que... Ahora lo pasó mal. Para todos los que quieren saber cómo se pasa el tatu perfectamente. Eh, medio movido, pero sirve. Vamos. Sirve, sirve. Espectabulada. Ya tengo todo listo acá. La pesita tepa. La mini mesa. Hoy trabajaste todo en mini mesa. Sí, sí. Una mesa pobre. Minimalista. ¿Eh? ¿Qué color estás usando? A ver, mostrame. ¿Con qué transferiste? ¿Qué? Mostrame todo lo que... Vamos, vamos ahí. Mostrame acá para los amigos, los colegas. Mirá, Hugo. Extreme, extreme. Dos potencias unidas. Ahí está, yo también. Ahí está, yo también. A ver. El próximo. Ay, pero ¿qué te pasó? ¿Pero qué te pasó? ¿Qué te pasó? Dale, quieto. ¿Tienes contra el tato? ¿Tienes contra el tato? Yo quería tratar de parar, ¿verdad? ¡Pámonos! Más arriba. Che, a ver, contale un poco por qué... ¿Por qué te vas a hacer este tatuaje? Le echo. A mí, yo tuve muchos problemas con la vida. Y esa persona a mí me parecó mucho. Es muy importante para mí. Por ahí para hacer no es nada, pero... Aguanta. A ver, ¿qué dice? ¡Uh! ¡Oh, Dios! Queremos a los Chili Peppers. Ah, yo te aconsejaría una servilletita arriba primero. Sí, porque está echando... Todavía no se secó el insistencia. Está nervioso, está sudando. ¡Oh, conexión inestable! ¡La puta madre! ¿Para qué pago Telecentro? Ahí empiezan a llegar los mensajes. Genio, Esteban. ¡Ah, pero no estoy tatuando yo, eh! Es Frankie. Gracias, igual. Gracias, igual. ¿Qué pasa, Lechi? ¿Montrá la cara? Ya está cagado. Vamos a ver que... Después dice que nos duele todo. Vamos a escuchar que... ¡Ah, mira! ¡Qué ojete, la concha! No pudiera que estamos vivos. Aguanta, estoy mal posicionado, amigo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ahí estás. ¿Estás bien? Eh, saludo el primo. Saludo, primo. Primo Mauro. ¿Te acordás de Mauro, Lecho? El gordillo. ¿Cómo? Sí, está llorando. Arriba está la chica y no se escucha. Vamos, que sigo el ranking. 13 personas. 12. Uy, se nos cayó una. Está aburrido. Tirate un chiste, Fran, mientras tatuá. Porque si no, la gente se aburre. Después hay que hacer líneas mientras te filman, te ponen nervioso. ¿Te ponen nervioso? ¿Querés que filme otra cosa mientras? Mirá, le ponemos el ruido a la mano. Vamos, Vale, puso me gusta. ¿Quién es esa Vale? Vale, Vale West. Es la señora West. Señora West. Señora West. En un ratito ando por allá. Tomo unos mates. One Chunkane. Vamos, One Chunkane. Y mirá, prepárate porque te estoy filmando en algo fácil. Porque después cuando te filmen, nunca tú jodido. El otro día lo filmaba Damu. Damu, si no está escuchando. Y temblaba Damu. ¿Cómo liga, tatúa ese pibe? Dice Vale, tiene razón. ¿Cuántas veces te tatuaste en este melechu? Hablame, así no te duele tanto. ¿Eh? ¿Cuatro veces? O cinco. ¿Cinco? ¿Te tatuaste la mano? La mano, el cuello. ¿El pecho acá? ¿Cuándo fue? ¿El pecho acá? ¿Este, este? La cara. ¿El pello? La cara. ¿Cómo se ve? La cara. ¿Ves cómo quedó la cara? Las nalgas, pero no se puede mostrar. Parece que está prendido. ¿Prendiste la luz? Sí, la verdad. ¡Ah! ¿Ves cómo quedó el de la mano, eh? Por todo lado, lechu. Mira cómo sufre, mira cómo sufre. En vivo. Sufrimiento de lechu. Para toda la gente de la Patagonia. ¿Qué le gustaría haber sufrido? Lechu va después y dice, no, ya me la reaguanta. Ya, acá lo tengo. Qué lindo. ¿Cómo disfruto cuando no me tatuado yo? Mira, la falta montada. ¿Qué falta montada? ¡Ah! ¡Oh, con el ser inestable! No rompá los huevos, la conexión. Me voy a quejar con Telecentro, viejo. No puede ser. ¡Ah! ¡Ah! Vamos, 23 personas, viejo, no. Aguante. ¿Cómo, duele ahí, boludo? ¿A la pan, charada? Esa, la pan, no digo los Simpsons. Che, ¿qué pasa? ¿De duele? Sí, boludo, duele ahí. Vale. ¿Por qué va todo el quiebra azul? Porque me juegan rojos. ¿Eh? Porque después va el rojo y es como el 3D de las colecciones de dinosaurios que salían en los 90 cuando éramos chiquitos. ¿Qué vas a hacer? ¿El rojo desfasado? ¡Claro! ¡Ah! Es un tattoo para ver con los anteojos de 3D. Sí, me vas a tener que apresar, Iván. ¿Eh, Iván? Me vas a tener que apresar anteojos de 3D. ¿Y ya probaron esto? ¿Se funciona? Sí, esto está. Está chequeado, está chequeado. ¿Está probado? Está chequeado, está chequeado. Igual con el anteojo ese te tapás uno y se ve el rojo. Te tapás el otro, se ve el azul. Y si lo haces con movimiento, parece como que se está moviendo. Así venía. Había un álbum de los Simpsons que venía así. Claro, y había... ¿Te acordás? Una parecida de cosas también. A ver, los fanáticos de los Simpsons que están mirando. ¿Se acuerdan del álbum que venía para verlo 3D? A ver si alguno lo tiene. Pueden poner una fotito, por favor, así lo vemos, porque no me acuerdo cómo era. Pero me acuerdo que era... Se veía en 3D el álbum de los Simpsons. Ahí no te hago asombra, ¿no? No. ¿Se está acostumbrando a las cámaras ya? Sí, yo nací para las cámaras. Las cámaras me aman. Sí, te parás. ¿Pues no te maquillaste hoy? ¿No viste un maquillador? No, no, ya estoy vago para eso. Tiene que venir la maquilladora. Che, ¿y si lo hacemos tan azul nada más? Que le tapamos un ojo. ¡Ah, mierda! ¡Ah, cómo dura ahí, boludo! Es la panza y todo, ¿no? Sí, es. Son asensibles. A mí me dolió tatuar en muchas zonas. A mí me dolió tatuar en por cualquier lado. Tiene como escroto de ciclista. Bueno. ¿Cómo sufre el lecho? Vamos, lecho. Aguante, vamos, vamos. Ah, a poco. ¿Eh? A ver. A poco. Ojo. Lo van a censurar, sí. Pero no, no es la gris. No. ¿Qué más? Tengo una masacre acá con una tumbela en el estómago. Tampoco aguante, ni ese pibe están tirándolo. Mariano, vean. ¿Cuál? Es el que se desmayó. ¿Eh? El que se desmayó la otra vez. ¿Mariano? Sí. Uy, Mariano, cagaste. Lo mandaron en frente. Ojo. Ojo. Ah, no. ¿Qué más? Bueno. Gracias.